Would you be the preacher, would you be my I still got a lot of shit to learn, I'll admit it Hola gente de Youtube soy TipTopKB39595 En esta ocasión les hablaré de ¿Por qué no subiste el sorteo de ayer? Bueno es que tenía un problema con mi conexión a internet Y este había empezado el día lunes y duró dos días Pero hoy se arreglo mi problema de internet Para compensar esto sortearé otra intro hoy Pero sin antes dar al ganador del martes Ahora el ganador del sorteo Bueno eso sería el video y felicidades a ItSuitePlay por participar Y a DJ Stricker y también agradezco a los 17 suscriptores que ya somos Se despide su amigo TipTopKB39595 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!